Música Que se escuchen, que se escuchen los aplausos fuertes para Ashley Sofía Naranjo Vásquez Pero también queremos hacer por aquí la mención a sus padrinos Esmeralda Vásquez, Ismael Aguiano Y también por aquí para su mamá Silvia Vásquez Abre mis amigos, buenas tardes amigos nuestros Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Pues le vamos a dar inicio a lo que es ya, ahora si que esta bonita fiesta Fiesta de presentación de Ashley Sofía Por acá la Magdalena Cedillo mis amigos, pues ya estamos ahora si que bien contentos De estar participando de esta bonita fiesta de presentación de Ashley Sofía Naranjo Vásquez De la colonia Magdalena Cedillo Y saludo conmigo al amigo Rafael Colchado Vásquez Por la aportación, por el patrocinio y para estar presentes en este bonito festejo de presentación de tres años Y les pedimos de nuevo un aplauso, un aplauso fuerte por aquí de parte de todos sus invitados Mucho fuerte un aplauso para Ashley Por aquí está haciendo su presentación Muchas, muchas felicidades por ahí Bueno mis amigos, pues aquí les vamos a andar saludando con mucho gusto Y empiezan a llegar la familia, los invitados Ya por acá se están arrimando a lo que es aquí la cancha del lugar Porque pues ya les vamos a dar inicio a lo que es esta bonita fiesta La mención para los padrinos Esperanza Vásquez Es María Hernaniano También para su mamá Silvia Vásquez Y pues aquí les estaremos saludando con gusto mis amigos Vamos a iniciar esta transmisión en vivo Saludándolos a todos y a cada uno de ustedes Miren nomás acá de este ladito pues hay unos adornos muy bonitos Unos centros de mesa, unos adornos de mesa por acá Con el número de tres añitos El día de hoy 7 de abril del 2024 Pues están festejando los tres añitos la presentación de Ashley Sofía A toda la familia les saludo con gusto También saludo enormemente por ahí a los padrinos Por ahí a la mamá también A nuestra amiga Silvia Silvia Vásquez Calaza y les saludo con gusto Pues a toda la gente que va a estar presente Toda la gente que va a estar disfrutando pues de este bonito viento La gente que ya está por acá de este ladito Disfrutando de los sagrados alimentos Pues aquí les vamos a empezar a saludar con gusto mis amigos Hay para que usted se reporte con su mensaje, con su saludo Porque pues ya andamos aquí, ya andamos completamente en vivo para saludarlos A todos y a cada uno de ustedes Oigan, a la gente que por acá de este ladito Pues va llegando A acompañar por acá a la pequeña Ashley Sofía Ahí les voy a saludar con gusto a toda la gente Bienvenidos, buenas tardes Bueno seguimos, seguimos por aquí con la fiesta Por aquí tenemos algún otro número por aquí que les pedimos Que por aquí nos lo hagan saber Nos lo hagan saber por aquí para ir llevando a cabo Todos los números preparados que tengan Mientras tanto nosotros vamos a seguirle con más música de esta rica comida buen provecho para ustedes buenas tardes para que toda la gente se deje venir toda la familia todos los familiares todos los invitados pues vengan a hacer acto de presencia por acá de lo que es la cancha porque ya le estamos dando inicio a lo que es este bonito banquete esta bonita fiesta de presentación mis amigos hay un saludo conjunto entonces tus amigas están buscando por este lado saludos buenas tardes provecho provecho mis amigos ya bastante gente que ya se encuentra presente en esta fiesta pues aquí andamos echándole ganas saludando a toda la gente que pues ya anda por acá ahora si que pues acompañando a la familia acompañando a la pequeña Ashley por tener esta fiesta de 3 añitos pues aquí andamos echándole ganas si usted tiene algún mensaje saludos pues váyanlo escribiendo porque en conjunto lo estaremos sacando completamente en vivo para que usted lo escuche y a través de esta mensaje amigos mis amigos ahí puede estar saludando más de ratito todos los padrilos por acá de Gancho también harán jugantes a toda la gente que pues por acá está haciendo posible esta fiesta en un ratito estarán saliendo todos los saludos mis amigos que le ganas oiga buen provecho para todos está llegando la gente mis amigos es hora de que la gente se va a ir acercando se va a ir arrimando por acá a esta bonita fiesta apenas andamos pues ahora sí que dándole inicio a lo que será una bonita fiesta va a haber por acá juegos infantiles también allá de aquel ladito hay unos trampolines por acá pues están en un espacio para colorear para pintar para que los niños pues se la pasen muy bien todos los pequeñines que vengan a acompañar pues ahora sí que ajá estoy en esta fiesta para que también disfruten un rato de todo esto miren lo más pues ahí le saludo con mucho gusto al amigo Marcelo Vázquez Galarza ahí le mando un cordial saludo amigo Marcelo Vázquez Galarza también saludo con mucho gusto al amigo Carlos Vázquez toda la familia Vázquez Galarza ahí les ando saludando con mucho gusto en este día de fiesta también saludo con mucho gusto desde luego a nuestra amiga Silvia Vázquez Galarza ahí les mando los cordiales saludos mis amigos la raza que se reporta en la transmisión en vivo José Guadalupe Moreno saludos saludos también para Margarita Galarza Banda voy a saludar también por acá a María Isabel Colchado Vázquez saludos también bien especial para el amigo Rafael Colchado Vázquez también por acá y Dania Vázquez Galarza para María Santos Fernández y Toñez y Fernando Hernández ándale pues mis amigos yére nomás por acá anda el padrino bien entrado echándose ya las cervecitas bien heladas oiga yére nomás ¿cómo andamos viejón? ¿qué andamos? ¿qué andamos? ¿qué bueno? está fuerte el calorcito oiga está bueno el solecito el día de hoy así que hay que echarle algo fresco a Andy y Sofía a su fiesta de tres años así es que se deje venir a la rata que es de Monterrey no pudo venir por causas mayores pero desde Monterrey está viendo nuestra misión muy bien por ahí la gente que no puede venir ahí le saludamos con gusto también hasta la ciudad de las montañas le saludamos con mucho gusto oiga por acá está al ladito pues anda todas las bebidas refrescantes todas las cervezas los jugos las aguas miren nomás cómo anda la raza casi andan secos de este ladito oiga miren nomás bueno salen le saludamos con gusto oiga échale miren nomás oiga ya vi que hay de varias marcas hay tecatia hay barriles hay modelos hay cartas blancas hay juguitos refresquitos miren nomás miren y hasta de esas verdecitas hay que calarlas a ver qué tal jalan esos verdecitas miren nomás ánimo raza que se le gana Junior Maldonado salud para Jorge Isidro Anguiano Castro le salud con gusto oiga donde anda la paisanada ya seguimos saludándolos con mucho gusto toda la familia Vázquez Galarza a la familia Galarza Banda a la familia Corichado Vázquez la familia Santos Hernández ahí les ando saludando con mucho gusto a todos los padrinos Osvaldo Hernández salud para Olmar Hernández ahí les saludo con mucho gusto pues la raza que anda presenta ya están disfrutando por acá de los agravos alimentos de este ladito toda la gente pues ornequilla de los rastos pues todo lo que preparó por acá la familia para que disfruten todos se caben ustedes pues este bonito evento y a toda la gente que pues ya se encuentran por acá en las metas disfrutando de estos alimentos buen provecho y se vean ahí Saludos para Jaime Trejo Vallejo Junior Maldonado Saludos para El Bimbollo ¿Dónde andas Bimbollo? Saludamos con gusto oiga miren ahora pues ahí empiezan a salir los primeros saludos mis amigos empiezan a salir los primeros saludos en este bonito día de fiesta por acá en la colonia Magdaleno Zedillo recuerden toda la gente invitada más de ratillo por acá en la música en vivo de América y la Legión para que usted se venga a bailar un rato con la música de América y la Legión Junior Maldonado si ha de ser la noche por la noche se puso buena la polvadera oiga correa en el campo de béisbol anda bien cruda la ratita era nomás era nomás darles saludos a toda la raza a todos los amigos que andan desde el adentro era nomás ya echándose la cervecita así en seguida ya disfrutando pues ahora sí que este día domingo estamos a domingo y pues hay que disfrutar hay que disfrutar la fiesta salud para la familia Galar Zampiano Nora Trejo ahí les saludo con gusto y acá por allá está llegando el moldecito que se ve bien bueno bien bueno que se ve este moldecito y acá es que no es el momento que no hay comenzar no hay que hablar si acaso mi vida son parece no sé si tú piensas ver lo que voy pero lo que voy a salir hoy y en inglés el mundo y el mundo en inglés Pues ahí les saludo con mucho gusto mis amigos A toda la gente que pues a esta hora A esta hora del día ya se encuentran Acompañando por acá la pequeña Sofía en esta Su fiesta, pues aquí les ando saludando Ya con gusto, desde luego a toda la gente Que sigue de cerca la transmisión en vivo Gusto saludarles a todos ustedes A la gente que está en la mesa, buen provecho Para ustedes, oiga, hay que pasarnos La bonita, hay que disfrutar Pues de estas bonitas fiestas Por acá la colonia, Magdaleno Chedillo Y les saludo con gusto Por acá este ladito también Buen provecho, provecho Gracias Hay que echarle ganas Oiga, pero si esa barbacoa se ve bien buena ¿Viene nomás? Ahorita hay que probarla Dice por ahí Una huestelita allá de que lado Donde está Pues ahora sí que Toda la comida Para ver que es lo que hay Para ver que es lo que hay por ahí Que al ladito Para saludar a la gente Que ya está por allá Pues entrados Repartiendo los platillos Sirviendo todo Y les comentaba por acá este ladito Pues hay unos trampolines Para que todos los niños Que vayan a venir Pues echen brincos un rato ahí Que vengan los niños Echar brincos un rato Porque ahí están los trampolines Solos oiga Así que todos los niños Déjense venir a jugar un rato A divertirse Con acá este ladito Vamos a ver si nos alcanza Las señalas Estás de este lado Para ver Pues que es lo que está disfrutando La gente Hombre A ver si no me corre Ya viene a dar lata Ya viene a dar lata Miren nomás Salazar Miren nomás Lo que se está perdiendo Toda esa gente No se dejan venir Este me parece ser Que es asado ¿Verdad? Mole de puerco Miren nomás Tremendo cazuelón Molecito de puerco De carnitas Acá de este lado Hay carnitas Miren nomás Se ven pero si bien buenas Y luego con una salcita verde Bien picocita Y una cerveza Bien grillas Pues Ya me imagino Cómo le ha de caer a la gente Bien rica Bien rica Toda la comida por acá Toda la gente que anda Pues apoyando Por acá la cocina Acá Y sirviendo los platillos Mil gracias No quieren salir Porque les da No sé Pero Pero no quieren salir No quieren mandar saludos Pero bueno ¿Sí? ¿Aquí a la vez? ¿Hasta dónde llega? Todo eso Sí, güey No pues Y volarán hasta el otro lado Sí A los que están en Estados Unidos Muy bien A toda la gente que anda en Estados Unidos Sí Toda su familia Sí, toda mi familia que tengo ahí Bueno pues Gusto saludarlos Bueno la gente por favor Sí Claro que sí Bueno pues hay que disfrutar también ustedes que disfruten de la fiesta Sí 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 Y se la vas que es Saludo para la familia Galarza Saludo Pues ahí los saludo con gusto mis amigos Como pudieron ver Pues hay una comida muy rica Hay carnitas Hay un molecito de puerco que se ve Pero sí Tremendamente bueno Pues de verdad que el clima está agradable Para venir a disfrutar de esta bonita fiesta mis amigos Julio Salazar Es correcto Muy bonita gente Por acá de este ladito Cocinan muy rico Por acá de este lado Cocinan muy bien Todos estos muchachitos Que andan acá Echándole jugada A ver en ova ¿Qué hijo? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ven ova? Andan echando brincos Por acá en el trampolín Vénganse a la racilla chiquillo Oiga Vénganse a disfrutar un rato por acá De estos brincolines Trampolines Que por acá Pues la familia Viene por acá Pues listos y preparados Para que Los niños y las niñas Vengan a disfrutar un rato de esta fiesta Salud para Margarita Galarza De parte de Idela Vázquez Ahí les saludo con gusto A toda esa gente Que se reporta con su saludo Pues aquí andamos A la orden para saludarlos Agradeciendo al amigo Rafael Colchado Ahí les saludo con mucho gusto Y le agradecemos Pues la invitación A este grandioso evento Evento de presentación A la invitación de Idela Vázquez y Sofía A toda la familia A toda la paisanada Ahí les saludo Oiga Ven en Noriega Pues la fiesta apenas está empezando Apenas acaba de empezar la fiesta Y pues Más de ratito viene lo mero bueno El bailecito Con la música de América y la Legión Para bailar un rato Y zapatearlo Y levantar polvadera En este dominguito de fiesta Y me quema hasta morir Hay algo que quiero decir ¿Cómo me puede estar pasando a mí? La chica que quería para mí Despresioné a mí Despresioné a mí Pásame la huella ¡Suscríbete al canal! 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 Neyra Sánchez Solo para la raza de Ciudad del Maíz Para la familia Neyra Sánchez La gente del Estado de México Hasta la raza del Estado de México Oiga, ahí les han dado un concreto Hasta la rodilla del Estado de México Por acá este ladito Pues anda la mesa de los postres La mesa de los dulces Para más de ratito Pues agarrar un poco de energía Con estos dulces Miren nomás Sigue llegando la gente Mis amigos, siguen llegando Los invitados, los amigos Los familiares Sigue llegando la gente Sigue llegando la gente Este acto de presencia Este bonito lugar La cancha de Vidal De la Magdalena Cedillo Sigue llegando la gente Mientras disfrutar de este grandioso evento Mientras Purple Sigue llegando la gente Música Miren nomás Bonito ambiente Bonito ambiente mis amigos Gracias a la transmisión en vivo Y póngase a disfrutar de esta bonita fiesta Esta fiesta en presentación de Ashley Sofía Los de la Magdalena Sardillo Los saludo con gusto a todos ustedes Música Música Y es la música del sonido Más de rato viene la música en vivo de América y la Legión Va a haber baile, va a haber baile Para que usted se deje venir más de rato Sigo saludando con gusto al amigo Marcelo Vázquez Galarza Para Carlos Vázquez Galarza Les saludo con gusto a todos los amigos De Ashley Les saludo con gusto también A la familia Cintia Vázquez Galarza Y también para Margarita Galarza Vázquez La familia Galarza Vázquez La familia de Chacón Vázquez La familia de Chacón Vázquez Juntova Para Margarita Milho La familia de Chacón Vázquez Galarza Para alltså La familia de Chacón Vázquez Galarza De la familia de Chacón Vázquez Saludos a todos los padrinos, a toda la familia, a todos los tíos, a toda la gente que anda disfrutando de la fiesta Acá de este lado sigue, ahora sí que los pequeñines, los niños y las niñas pues siguen haciendo sus dibujitos, siguen por acá coloreando, pintando Que te vayas bien, que encuentres purestina, amiga me llegó mi clave, que volverá contigo, te merezco algo mejor Saludos a todos los padrinos, 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 a todos los padrinos Están trabajando en la transmisión en vivo, que dan los saludos para seres, acá de este ladito pues están, acá realizando unos dibujitos, pintando caritas, a ver nomás Están quedando los niños con su careta pintada, con su dibujito Están quedando los niños con su careta pintada, con su dibujito Que bonito, para que disfruten Para que se la pasen bonito, que se la pasen agradable Pues un rato, un rato de fiesta por acá, acompañando a la pequeña Sofía Esta fiesta de presentación, el año número 3, en este día 7, 7 de abril del año 2024 Un saludo conjunto a toda la raza, por acá de la Magdalena Sevilla, hombre, déjense venir Venganse a ponerle el ambiente a la fiesta, más de rato viene la música en vivo, para echar relajo Vienen nomás Más en vivo, para que se la pasen mucho en vivo, para que se la pasen que se la pasen Amel Vázquez Sigan reportándose con su saludo Oiga, síganse reportando con su mensajito Pero nomás de este ladito Pues siguen los chiquitillos Disfrutando de estos trampolines Este es uno Acá de este lado andan más Andan más niños Andan más racillas y chiquillas Disfrutando Estos inflables infantiles Era nomás Que relajo traen por acá ¡Suscríbete! 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 no pues traen buen relajo estos niños por acá en este brinco traen buen relajo por acá estos niños quieren o van andan bien contentos andan disfrutando la fiesta y todos andan bien pintaditos todos traen un dibujo diferente por ahí eso es lo que está viviendo mis amigos eso que está contendiendo en esta bonita fiesta por acá en la comunidad de los manzalenos de Dillo es lo que anda aconteciendo es lo que está saliendo completamente en vivo pues para que usted disfrute para que la familia que no está presente pueda disfrutar un poco de esta tienda de lo que se vive por acá en este bonito lugar pues a toda la gente que sigue llegando a la gente que está por llegar pues vengaste, vengaste un rato y yo soy tal vez ya no estoy llena se va a repitar tu corazón ya no quiero ir a buscarte ya no voy a molestarte es mejor decir adiós que es lo que estáis la partida de estas piñatas hay dos piñatas esta piñata por acá con el número 3 y es el color del vestido que traía por acá a este lado pues de los dos trajes hay un traje que trae de este azulito y hay un traje que trae de Peppa Pink así que pues por eso hay dos piñatas para que disfrute la gente por acá también hay dos pasteles diferentes esta este roseta y esta este otro pastel azulito todo pues bien de acuerdo con los trajes, con los vestidos que trae por ahí luciendo ahí es Sofía en este día pues de fiesta y los seguimos saludando con todos y cada uno de ustedes toda esa gente guanita toda la familia y bailar al ritmo de la banda esto que dice y por esa calle vive la que a mí me amándolo oye no más mis amigos tómele a la cerveza oiga tómele a la cerveza que está bien bueno el colegito está bien bueno el calorcito el calorcito la verdad es que viene llegando más gente ¡Mamá! 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 pero si no quieren salir y les siguen saludando por mucho gusto a toda la familia que por acá es la gente, nada y les saludo con gusto escirica sin pedirte nada salgo Y eso es de la buena música, oiga. Que en el chat no le gana. A los amigos que andan de este ladito. Vamos a ver por acá si este viejón quiere echar saludos. Un saludo para mi señora que se quedó en la casa. Bueno, mando a hacer la trajo a la fiesta. Al rato voy para allá. Un rato. Eso. Costeando, disfrutando, por favor. Ok. Bueno, que bueno. Nada más hay que disfrutar de la fiesta. Miren, no voy. Acá está abrigado también. A él les saludo con gusto, oiga. Sí. Feliz Azúñiga. Saludos para Yare. A él les saldamos. Con mucho gusto, mi hermano. En esta bonita fiesta de presentación. A la gente que sigue en el tracto de presencia. El A la gente que sigue en el tracto de presencia. A la gente que sigue en el tracto de presencia. Y a la gente que sigue en el tracto de presencia. Quiero mi amigo, porque estás aquí teniendo un cuento libre, solo la razón. Porque la potencia va a ir conmigo, y el amor de tu corazón, y el amor de tu corazón. Miren nomas mis amigos, pues acá seguimos disfrutando de esta grandiosa fiesta. Por acá, pues es fiesta infantil, es fiesta de presentación. Pues tiene que haber todos estos detallitos por acá para los pequeñines. Bueno, los vemos bien concentrados en la pintada. Hay unos que andan por allá, pues en la brincada, allá en los brincolines, y hay otros que andan por acá, haciéndose un dibujito, pintándose la carita por acá. Vamos a descontar, pintando todo esto. Hay unos que andan por acá, pues en la pintada, allá en los brincolines, y hay otros que andan por acá. Si seguimos conmigo, no me dicen que hay otros que andan por acá, no me dicen que hay otros que andan por acá, no me dicen que hay otros que andan por acá. No me dicen que hay otros que andan por acá, no me dicen que hay otros que andan por acá. no me dicen que hay otros que andan por acá, no me dicen que hay otros que andan por acá. Dicen que hay otros que andan por acá. Vamos a seguir echando ganas, amigos. es que seguir echándole ganas en este dominguito de fiesta se quise que anda la raza media desvelada porque anoche por la noche se puso buena la polvadera en el campo de béisbol en la fiesta de 15 años anoche por la noche se prendió el cerro el día de hoy por la noche también hay que levantar polvadera por aquí en la cancha hace un rato con el baile con la música en vivo para ponerle alegría y sabor a esta bonita fiesta la gente para la casa sin que sigan fuera de mí en el barco de él y en el barco de dios amén en el barco de dios 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 así es hay que disfrutar de la fiesta un saludo con mucho gusto a toda la familia les saludamos con gusto saludos para Simón Herrera Luis Herrera y su otro hermano que no me acuerdo los Herrera que están en Kilgore Texas saludos a Simón y a sus carnales a todos los Herrera y a la gente que anda por ahí en Kilgore Texas les saludamos con gusto, hay que seguir disfrutando la fiesta mi amigo gracias dice María Reyes para la familia Castillo, la raza de la pendencia les saludos con gusto también acá en este lado pues están todos los regalitos han ido llegando poco a poco todos los regalitos por acá para la pequeña Astridofía, pues han estado llegando los regalos con sotequios de parte de los invitados por acá llegó el postre un pastelito un regalo es un pastelito saludos para Rafael Cochado Vázquez el padrino de transmisión así es correcto al amigo Rafael y le seguimos saludando con mucho gusto está bien entrada por ahí la limpieza está recorriendo ya toda la basura para toda la familia mis amigos les saludamos con mucho gusto la gente de San Juan del Llano la raza de la pendencia la raza por allá del San Antonio la gente por allá del Capulín pues ahí les sigo saludando con mucho gusto para María Reyes hay para toda la familia para todos los padrinos para los tíos les mandamos muchos saludos especialmente pues ahora sí que para todos los padrinos que nos están apoyando para esta fiesta a la familia el saludo y el saludo para Chávez que anda recogiendo es correcto si anda bien entrada por acá en la recogida y atendiendo pues a los invitados ahí les saludamos con gusto salud para Chávez de parte de Lore Guevara y pues vamos a seguir enviándolos a los que nos encargaron por acá para agradecer y saludar con mucho gusto a toda esa gente radical en la Unión Americana toda la gente que pues anda por acá en la fiesta y que más de rato pues estará presente hoy les voy a saludar con mucho gusto a todos los tíos hoy para Marcelo Vázquez la familia Vázquez Salata para Carlos para Silvia también un cordial de salud para la familia Salata Vázquez para Margarita para la abuelita por acá de Aisque también un saludo con mucho gusto también para los hermanos para Maril Saber Colchado Vázquez y para Rafael Colchado Vázquez por acá también para Liliana Vázquez Salata para Marías Vázquez y Fernanda Hernández para los partidos de bautizo la gente que anda por allá en Monterrey Nuevo León la gente que pues no pudo no pudo asistir no pudo venir ahora sí que por cuestiones personales por cuestiones que pues nosotros no nos corresponde pero pues les saludamos con mucho gusto ahí para los padrinos de bautizo de Aisque y Sofía que pues anda por allá en la ciudad de las montañas en Monterrey Nuevo León ahí les saludo con mucho gusto y desde luego para nuestro patrocinador el amigo Rafael Colchado ahí les saludo con mucho gusto y pues le damos las más sinceras de las gracias por haber aportado para la transmisión en vivo pues para que anduviéramos aquí conviviendo con esta bonita gente de la magdalena de la magdalena lucerilla digamos es para Lore Gemara que estaba saludando por ahí a Chave a Chabelita Bueno, por acá nuestra amiga Silvia pues anda Viene al pendiente De los invitados Viene al pendiente de toda la gente Pues la gente que sigue disfrutando Por acá de los alimentos Del molecito, de las carnitas Seguimos diciéndoles buen provecho Para todos Para todos y todas Buen provecho Nos pasamos de pieza por acá En la magdalena de diño Vivo, vivo, vivo Vamos a ver, vamos a ver Vivo, vivo 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 la familia pintora y los saludos con gusto a gente que sigue llegando bienvenido bienvenido en esta bonita fiesta por acá este cuantachón que anda bien entrado en la repartida de la cerveza y los refrescos vamos a ver por acá este lado con esta señora que queremos que nos echen por acá saludos a la gente porque la vemos que se anda bien activo yo quiero mandar un saludo para Sergio Rodríguez, Gustavo Rodríguez, Omar Rodríguez y toda la pelotera de AVE por Virginia como que ya son bolas de culo hoy no más, que les digo que trae todas las pilas bien puestas que nos quiere de madre, que nos quiere que acá no llueve porque estoy tomando como hormiga refuerzo hoy no más, no le digo no, si trae todas las pilas hombre, ahí les saludamos con gusto y que nos queda bastante y acá como quiera vamos a bailar con ellos así es no, de rato hay que echar bailada, pues ya que más hacemos miren nomás, que bonito, hoy para todos los Rodríguez, ahí les estamos saludando con mucho gusto oiga, vamos a echarnos otra vuelta por acá ese Mario ya anda medio desvelado ayer traía un relajo pues acá los amigos de La Barra siguen repartiendo refrescos, siguen repartiendo cervezas oiga, pero ya hay más raza por acá y para Marcelo y para Carlos ayer le saludamos con gusto la raza de Texas oiga, acá está Helado hace rato y para los Tejas, para el César Anguiano Rodríguez igual saludo Saludos y ayer no más, cuántas razas esta saliendo de acá adentro hace rato salía como 2 o 3 y ahorita salió un choriciaje pues acá sigue la racilla están por acá echando juguetos, refresquitos, cervecitas que chale ganas que más hacemos ánimo para toda la gente mis amigos les amamos saludando muy gusto acá en esta bonita fiesta infantil es la fiesta de San Marta y acá seguimos echando de gana hoy nomás y luego dice un pate que sonido les gusta más pues el sonido que hace cuando está con una cerveza por acá siguen pintando pintando queritas mis amigos por acá todos los pequeñines pues andan haciendo gila ahí para Don Juan que va llegando ahí le saludamos con gusto ánimo Don Juan que le gana va llegando Don Juanito no podía faltar ahí para Don Juanito y toda su familia para todos los Rodríguez ahí le saludamos con mucho gusto ahí para los Zanguianos acá a este ladito las racillas andan haciendo gila hombre porque quieren que pues que salgan un dibujito para nosotros que salgan un dibujito a nadie y a nadie pues la peleita que a nadie la pelea la pelea a nadie la pelea dBp Wi Sem ¡Suscríbete! 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 ¡Avoste! ¡Suscríbete! Y el saludo a la gente de Buenaventura, Más feliz de Rúetaro, Paco, San Miguel, San José del Río, Rizalamanca. ¡Añines! ¡Aquí seguimos echándole ganas, saludando a la gente que está haciendo acto de presencia, toda esa gente que va llegando. ¡A los blancos sacatecos! ¡Y próximamente, saludante de California, Castillo TKMD! ¡Y por esta, enviamos el comienzo por el puerto Valle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡A todos los paisanos de Guanajuato! ¡Que vayamos! ¡Vamos! 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 Ahí le seguimos saludando con mucho gusto Con mucho cariño Nos vamos a ir a una pequeña Pausa, oiga Nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos Un rato más con todos y cada uno de ustedes ¡Vamos! ¡Vamos y salimos con mucho gusto! a toda la familia Naranjo Vásquez a la familia de Naranjo Vásquez, te saludo con mucho gusto desde luego el saludo por acá para Silvia Vásquez Galarta también para el amigo Rafael Jalcado Vásquez, la gente que aportó para que estuviéramos cubriendo este bonito evento de presentación les damos las gracias infinitas amigos Rafael vamos a una pequeña pausa y regresamos amigos nuestros vamos a una pausa y regresamos más de ratito con más de esta bonita fiesta de presentación desde la Magdalena Cedillo pausa y volvemos hay otro equipo ¿estamos listos? a ver la Magdalena Cedillo les va a enseñar la figura que tenemos que armar pongan mucha atención que ella va a ir pasando alrededor mostrándoles la figura el primer equipo que logre armarlo viene y se para conmigo para acá para ver si es cierto si está bien armado o no ¿estamos listos? no los escuché ¿estamos listos? ¡sí! muy bien ahora si comieron vean ahí va listos para la primera figura volven allá con la Magdalena Cedillo porque les voy a enseñar cuál figura va a ser la primera la primera figura va a ser un ¿un qué? un toro un toro un toro a ver ni saben ni cómo ya están armando ni se las han enseñado no hombre que tramposos va a la puerta de tres una dos tres ya enseñamos el toro por ahí el primer equipo que lo arme el primer equipo que arma es el toro a ver fíjense bien fíjense bien fíjense bien cómo se arma eh el primer equipo que arma es el toro vamos viendo qué equipo está armando ese toro ¿no? ¿cómo va esta gente abajo? ¿cá? 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 a ver dicen que acá ah no ¿les falló por ahí algo? fíjense bien fíjense bien fíjense bien cómo está armado eh a ver acá ah no no les falta la parte de la de la pancita fíjense bien no ya está aquí si ya está aquí bien armado aquel no está bien armado este sí está bien primer punto para ellos a ver déjenme ver no lo muevan no lo muevan déjenme ver a ver enséñamelo coach sí muy bien otro punto ya llevan un punto ya fueron dos llevan uno a uno ahí va la siguiente figura eh un punto y un punto no llevan punto eran al revés ya las chiquitas se van acá las rampas se van acá ¿sale? acá ya vamos a ver ¿sale? ¿listos para la mía de figura? el primer equipo que logre dos o tres puntitos tres puntitos tres puntitos el primer equipo que logre tres puntos es el que va a ganar eh ahí va ahí va a dos dice que a dos para que sea más fácil ¿listos para la siguiente figura? sí va a ser un un gato ¿y quién va a ser ni a uno? a un gato a un gato entonces va a ser un gato ¿listos? una dos tres ah que le queda un gato ahí va el gato una dos tres a un gato a un gato a un gato un gato un gato un gato un gato un gato a ver aquí creo que ya está acá ya está ya está ya está malo uno un punto uno y a ver vamos a ver dos puntos un punto y un punto ya ay que creen ya ganaron dos puntos vamos a ver si gana otro ya que ya ganaron ustedes, ya ganaron vamos a ver otra oportunidad para otro un punto, ¿verdad? un punto ya y llevan un punto ahí va para el otro los que ya ganaron guarden su figurita en la bolsita ¿listos? ahí va, ¿todavía no? ahí va la siguiente figura la siguiente figura va a ser un un caballo vamos a ver cómo que es ese caballo lo mostramos a la cuenta de tres una, dos y tres el caballo y yo se los enseñaron a ver, ¿quién lo anda primero? hay algunos que tienen un punto y otros no tienen ningún punto ponen 10 de atención para que les quede bien y ya están bien para que no se equivoquen aquí ya tenemos ganado ya acabamos aquí con dos puntos el equipo, a ver ese caballo muy bien ya ya les ganaron ¿verdad chicas? muy bien les damos un aplauso ¿quién se recibió la de escuela? sí, sí les quedó pero pues ya les ganaron acá ni modo a ver bueno, ese caballo como que estaba medio chueco como que se tomó una cerveza este marzo déjame su bolsita bolsita ponen el tacán en su bolsita y los que ganaron vayan por su premio acá con la mesa ¿quién les saltó bolsita? bolsita, ¿quién les saltó bolsita? acá se los entregan a la mesa ponen el tacán por favor en la bolsita bueno ¿qué acaba? ahí ahí bueno 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 y ahora bueno ac yen ¿qué celebra thêm? cariños ¿qué femurna? A ver, nos vamos de aquel lado a la piñata, por favor, porque vamos a ir a la piñata. A ver, nos vamos de aquel lado a la piñata, nada más me quedan los que les van a dar su premio. A ver, nos vamos de aquel lado a la piñata. A ver, nos vamos de aquel lado a la piñata. A ver, nos vamos de aquel lado a la piñata. En esta bonita fiesta de presentación, es la fiesta de tres añitos, la presentación de Ashley Sofía. Pues aquí andamos bien contentos, mis amigos, saludándolos a toda esa gente que anda por aquí presente, por acá disfrutando de estos juegos infantiles. Por acá a continuación, pues sigue lo que es la partida de la piñata, por acá para que todos los pequeñines pues disfruten de esta bonita fiesta de presentación de Ashley Sofía Naranjo Vásquez. A toda la familia Naranjo Vásquez, a la familia Vásquez Galvarza, ahí les saludo con gusto desde luego al amigo Rafael Pochado Vásquez. Les saludo con mucho gusto y les agradecemos infinitamente la invitación a este bonito evento, a esta bonita fiesta, fiesta infantil, fiesta de presentación. Fiesta de presentación número tres, fiesta infantil, 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 fiesta infant la mandamos le damos un aplauso a Sofía todos un aplauso a Sofía por favor por acá la pequeña Sofía por acá disfrutando de su fiesta por acá para romper lo que es esta bonita piñata con una figura de Peppa Pig pues bueno, ahí les saludamos a todos ustedes, amigos, a toda esa gente bonita que vino a acompañar en esta su fiesta por acá a Asli y Sofía a todos los niños, a todas las niñas a todos los invitados pongan atención mis amigos sigue por acá la partida del si me pueden bajar la piñata para acomodar los niños lo que es la partida pues de esta bonita piñata por allá atrás hay otra piñata hay dos piñatitas para que pues alcance para que todos los niños le peguen otra posición está el fotógrafo porque no se salía en la televisión los vamos a hacer famosos a ver todos acá atrás de mí 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 chicas a ver Pau comármelos acá chicas no me tengo Keller a ver la patisa no me tengo clas no me tengo Maroc них 2021 Pau con eliko ¿ya estamos listos? ¡A la parte de frente se videos Whisky, ¿eh? ¿Sale? ¿Muchas demás a adelante? Una, sonría. Una, dos, tres. No podría llevarlo con el gobierno más fuerte. Una, dos, tres. Manos activos y decimos Whisky. Una, dos, tres. Whisky. Eso, muy bien. Vamos a salir de para acá para poder ponerle la puñata. Acá va en el medio. Aquí atrás, la de niños y la de niñas de este lado. La de niñas aquí. Aquí atrás. La de niñas aquí atrás. ¿Cómo te llaman? Alejandro. Atrás de Alejandro. Acá la fila atrás de Alejandro. Vengamos hasta la cárcel de Alejandro. ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listos? ¿Le vamos a atrever a Alejandro porque ya está desesperada? Ahora ya tiene que pegarle a la puñata. ¿Listo así? ¿Sofi? ¿Sofi lista? ¿Le vas a pegar bien fuerte? Muy bien. A la cuarta de tres. Una, dos, tres. Dale. Las pitas andan perdiendo esto. Miren nomás. Andaba bien antiguo ese rato y ahorita ya perdió los aretes. El camino. Ahora sí le diste. Ahora no le dan. Aunque tiene nada. ¿De conecto ahora? Muy bien, Sofí. Acá le vamos a dar la palabra al niño. Pues aquí seguimos, mis amigos, en lo que es la partida de la puñata. Por acá, pues están pasando todos los niños y las niñas. ¿Listo? Todos los que están acompañando en esta gran puñata. Están por acá, la pequeña Sofía. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y el siguiente. Muy bien. ¿Listos? Dale, dale, dale Porque si no quieres Quieres el camino Y ahora Si quieres irte Ahora Porque tienes Para desconectar Muy bien Sigue Sigue Alejandro A ver Alejandro Bien fuerte Alejandro Dale Dale Dale, dale, dale A reza Alejandro 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 Dale, dale, dale No quita sentida Porque si no quieres Quieres el camino Ahora Si quieres Ahora no te da Porque tienes La 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 Vamos con el saldo Fuerte Fuerte Dale, dale, dale No pierdas Sentido Tech Vente Pele, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale A pa la ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Seguimos en esta bonita fiesta de cumplencio y esta de presentación de Ángeles Sofía Y aquí les seguimos saludando con mucho gusto a toda la gente bonita por acá de la Magdalena Cedillo Un gusto saludarles, bastantes niños Y aquí seguimos en lo que es la rompida del pastel, pero es la rompida de la piñata Acá la veo, está bien en traer, moviéndole aquí a lo que es esta piñatita Esta piñata, ya me andaba tramboleando, andaba diciendo que la rompida del pastel, la verdad es la rompida de la piñata Ahorita por acá hay otra piñata y pues también van a venir por acá los dulces para todos los chiquitines Para que disfruten, disfruten bien a lo grande esta bonita fiesta Saludando con mucho gusto al amigo Rafael Colchado La gente que está aportando para la transmisión en vivo, les agradezco infinitamente Les saludo muy especialmente a toda la familia ¡Ahora sí me digas que no me hagas el tipo de diálogo! ¡Ahora sí me digas que no me hagas el tipo de diálogo! ¡Ahora sí me digas que no me quente me quente a hilo! Pues hay que darle, hay que darle recio a esa piñata mis amigos para que salgan los dulces Para que salgan los dulces hay que darle recio para que se parta, que se rompa esa piñatita Para que salgan los dulces y seguir disfrutando de esta bonita fiesta A toda la gente que se encuentra presente, a toda la familia, los invitados, los amigos Les saludamos con mucho gusto Cristo Prado, feliz cumpleaños para la primita que Dios la bendiga siempre Un fuerte abrazo, un ánimo Cristo Prado, un saludo para usted Como andamos, como andamos, andamos el domingo 7 de abril Dale, 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 no quieras sentir Ven, dale, dale, no quieras sentir ¡Gracias! 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 Les rezo para que salgan los dulces Para que salgan los dulces, los billetes, las monedas Vamos a ver que trae por ahí esa piñata de la Peppa Pink Por acá a este lado está preparada otra piñata más Y de acá a este lado también vemos una bolsita con dulces César Silva La raza de Querétaro Para las morras de la Magdalena y Zedillo Si te distes ahora no te vas Porque tienes cara, a la gente con la casa Ya van a empezar a salir los dulces Para las morras de la Magdalena y Zedillo ¡Gracias! 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 Ahora lo decidiste. El nuevo plazo. ¡Ale! 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 ¡Buenos vecinos! Santiago Luma. Toda la raza de la pendencia. Le saludo con gusto. La gente ha elegido la pendencia. Le saludamos con mucho gusto. Hay que darle, hay que pegarle, hay que pegarle el recicillo. A ver si salen los dulces. ¡Buenos vecinos! ¡Buenos vecinos! ¡Buenos vecinos! ¡Gracias! Ya están empezando a salir los dulces Mira nomás No van a salir los dulces Mira nomás Porque agarramos algo Salieron los dulces A ver si alcanzamos algo por acá A ver si nos dejan una paletita o que sea Estos niños Para acá de este lado No ha caído nada Si salieron los dulces Pero no agarramos nada No agarramos ni un chicle A ver si ahorita en esta otra piñata Alcanzamos a atenacear un dulce por ahí Sí, pero agarramos para atrás Atrás de la niña Atrás de la niña No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Mira mamá Mira mamá ¡Sofi! ¡Sofi! ¡Levante un poquito! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oye ahí! ¡Majame la manilla! ¡A ver! ¡Hala un poquito con cáncer! ¡Miren! ¡La letra! ¡Ahí está! ¡Listo! 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 ¡Le levantamos! ¡Una, dos, tres! Dale! 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 ¡La letra! y se den un saludo para toda la raza, puras fiestas de la Sevilla arriba de San Luis Porto Sil la gente que se reporta de Norte Carolina ahí les saludo a los chicos es una muy bonita fiesta infantil, fiesta de presentación fiesta de el Grammy número 3 pues aquí seguimos disfrutando de este bonito evento esta bonita riesta a mis amigos más un ratito viene por ahí también un programita que tienen preparado y pues más tarde también la música en vivo para echar a bailar un rato mientras tanto pues hay que seguir disfrutando de esta fiesta infantil de los jueguitos por acá de la piñata, más un ratito de los dulces por allá, del pastel también por allá de los regalos pues de todo lo que vaya a acontecer a ver, ¿qué digo? ¿Listo? Dale, dale, dale porque si no vienes vienes el camino para toda la familia les seguimos saludando con mucho gusto con mucho cariño a todos los tíos a todos los tíos a todos los tíos a los hermanos a toda la familia a todos los padrinos a toda esa gente bonita por acá que son pues ahora sí que parte de la familia toda la familia Naranjo Vázquez a la familia Vázquez Galarza por allá al amigo Rafael Colchado Vázquez al patrocinador oficial de la página de Cable para la Banda esta transmisión en vivo les agradecemos infinitamente y pues por allá a toda esa gente bonita radicada en la Unión Americana les saludo con mucho gusto llegan ahora le dices ahora no le das porque tienes nada de correr con la bla bla dale 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 no pierdas el tiro porque si no pierdes pierdes el camino ahora sí le dices pues ahí le seguimos saludando con mucho gusto a la familia Vázquez Galarza y para Marcelo para Carlos para Silvia para toda esa familia Vázquez Galarza les saludamos con mucho gusto para la familia Galarza también para Margarita para la abuelita para la abuelita por acá de Sofía saludable para los hermanos para María Isabel Colchado Vázquez ahí también para Rafael Colchado Vázquez la familia Colchado Vázquez justo estarles saludando en esta bonita tarde también para la familia Vázquez Galarza ahí para también también por allá para los padrinos la gente por allá de Monterrey Nuevo León el cordial saludo para la familia Santos Hernández la familia Hernández ahí para Marío para Fernando para los padrinos por acá de la pequeña Ashley Sofía la gente que no pudo venir y se quedó por allá en la Sultana del Norte hasta allá les enviamos los saludos pues vamos a ver si salen otros por acá de esta piñata de los brazos de los brazos que no le hayan pegado primero para que se pase para adelante que no le hayan pegado no le hayan pegado acá podemos para que le toquen y por esta hora no le dan porque tienes cada dejo encoja más la salieron los dulces aguárdenme en algo a ver ahora así como estaban en una fila de niñas y una fila de niños nos damos en orden para el pastel vámonos para el pastel y te dije en orden no sabemos que es en orden vámonos en orden para que no se las tiene vámonos por allá al fondo vemos ya la pequeña Ashley Sofía ya bien puesta y dispuesta para prender la velita pedir su deseo para darle la mordida y después venir con la repartición decimos whisky una una dos tres whisky de nuevo una dos a ver el sombrero porque no porque está para Sophie a ver si un poquito para un anito o ahí una dos bajamos las manitas tres Sophie abrazos muy bien Sophie nos volteamos ayer nos volteamos con Sophie Sophie mantén con Sophie le vamos a cantar la moñanita brinda una dos tres escucha que cantar al rey tablín hoy por ser la de tus santos te la cantamos a ti despierta su vida de verdad mi vida que ya amaneció la luz a la perigua la luz a la perigua feliz está la mañana que te vemos a la perigua que te vemos todos con gusto y la perigua y la perigua y la perigua que te vemos la perigua va a la perigua y a la luz de la perigua Dios que te va a la perigua de la perigua y 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 la perigua un aplauso para Sophie una bola la contra de tres una dos tres a la mío a la paz a la ni con paz muy bien ahora que le sopla la velita ¿quién sabe soplar Sophie? bien fuerte Sophie Sophie hay que pedir un deseo ya te diste un deseo y le sopla ¿sale? soplale Sophie fuerte más fuerte eso ¿te quieres morder? ¿te vas a morder Sophie? a ver para atrás para atrás para atrás nadie me vaya en el brazo Sophie va a morder a su pastel como de un trico ¿sale? una dos tres muéngale tu papelito eso está rico está rico Sophie ahí está eso ¿está rico Sophie? ¿sí? ¿sí salió el pastel? sí aquí sí que está rico muy bien ahora nos formamos aquí atrás de mí una pirámide ¿sí? 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 atrás de mí el que no está formado no está formando ni pastel ni dulce atrás de mí atrás de mí ¿o qué estoy? ahí quedó lo que fue la mordida a continuación que sigue la repartición del pastel también por acá de las bolsitas de dulces de los boloches para seguir disfrutando de esta bonita fiesta para que los pequeños sigan bien contentos para que se endulcen la vida con muchos dulces con mucho pastel con muchos bolochitos también por allá ahorita en un ratito más pues viene por allá la mesa de postres para toda la gente que les anda acompañando en esta bonita tarde de fiesta mis amigos seguimos echándole ganas y seguimos disfrutando de esta bonita fiesta de presentación agradeciéndole enormemente a la familia por la invitación y a todos ustedes por estar pues ahora sí que acompañándonos a través de la transmisión en vivo para que hagan espacio dejen pasar gracias 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 A ver si no Mami Aca Mami Pero Fui Esperate A usted se los mando A la gente Bueno mis amigos Por aca de este lado van a salir Eh A mi Aca 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 Ahora sí que andamos en lo más bonito, en lo más divertido de la fiesta, mis amigos. Esto es lo más divertido de la fiesta infantil para todos los chiquitines, ya que es el momento donde indulta la vida. Ahí le enviamos saludos al Chuy de parte del panalito, ese panalito anda con todo, mandándole saludos al Chuy, ahí le saludamos a los panalitos con mucho gusto. Ahí anda echándole ganas, hay que entrarle al pastelito, hay que entrarle a los dulcitos, hay que endulzarnos la vida para seguir echándole ganas. Ahora sí que seguir disfrutando, todas estas personas, todos estos niños y niñas, un ratito más, pues también van a andar zapateando, le van a ver. Van a traer la energía bien puesta porque ahorita van a comer bien hartos dulces, van a agarrar bien hartas de energía. Por acá la pequeña Sofía, pues está obsequiándole a todos los pequeñines, es una bolsa de dulce, un bolso. al Chuy de este baile, al chuy de este baile, al chuy de este baile. Los niños de este baile, mi ángel se llama Los niños de este baile, mi ángel se llama Los niños de este baile, mi ángel se llama Los niños de este baile, mi ángel se llama Los niños de este baile, mi ángel se llama Los niños de este baile, mi ángel se llama Los niños de este baile, mi ángel se llama Los niños de este baile, mi ángel se llama Bueno mis amigos, pues ahí quedó la repartición del pastel, la repartición de los boloches por acá para los pequeñines, vamos a ver qué vamos a hacer. A ver los dulces de paco, porque ya van a dar sus dulces, todos los dulces que van a comer por sus dulces, ya son todos los dulces. Bueno, si no son todos los niños, a los adultos los esperan formados, acá les da una fila para la mesa de dulces, una fila para la mesa de dulces, acá donde está la mamá de Sofía, los adultos, los adultos para la mesa de dulces, ¿sí? Bueno mis amigos, pues ahora sí, ya los niños ya andan bien endulzados, ya los niños ya agarraron dulces, ya agarraron boloches, ya agarraron pastelito. Pues ahora les toca a todos los adultos venir a agarrar, pues un dulcito, hay fruta, por allá hay palecitas payasos, hay frituras, hay bomboncitos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 una paletita bien renovar una paletita ahorita nos la vamos a dejar para agarrar algo de energía pues ahí quedó lo que fue la repartición del pastel lo que fue los coloches, la piñata en esta bonita fiesta infantil mis amigos es la fiesta de presentación de Ashley y Sofía este cumpleaños número 3 agradeciendo infinitamente a la familia amigos nuestros vamos a ir a una pausa vamos a ir a una pausa y vamos a regresar más tardecita con la programación oficial alrededor de las 7 de la tarde regresamos con un pequeño programa que tienen preparado, posteriormente regresamos pues con lo que va a ser la música en vivo y el baile vamos a ir a una pausa mis amigos y vamos a regresar más de ratito con la programación que tienen preparada por acá toda la familia Pancho Zúñiga estas paletas que son unas pero dice por aquí combo tamarindo dicen miren nomás se ven buenas por eso agarré una de estas miren nomás es de esa de la pero combo tamarindo van a estar buenas ahorita las vamos a probar ahorita las vamos a aventar también un chuchito nosotros ahí les saludo con gusto amigo Rafael Colchado la gente que aportó para la transmisión en vivo gracias y a toda la familia les estamos mandando salud a todos los tíos la familia Vázquez Galarza la familia Galarza Banda la familia Colchado Vázquez la familia Santos Hernández la gente de Monterrey Nuevo León ahí les saludamos con gusto ánimo saludos Pancho Zúñiga pues miren nomás mis amigos ahora si que toda la gente alcanzó dulce toda la gente disfrutó y pues aún sobran aún sobran algunas golosinas algunos postres algunos trituritas para los que faltan toda la gente alcanzó pastelito que bueno buen provecho de esos dulcitos de esos de esos postres de esas golosinas vamos a ir a una pausa mis amigos y regresamos en un ratito con la parte de la programación oficial con lo que tienen programado para engalanar esta bonita fiesta de presentación de la pequeña Ashley Sofía vamos a ir a una pausa y regresamos vamos a ver que va a acontecer Jorge Padilla miren nomás disfrutando la fiesta de la pequeña Sofía pues vamos a una pequeña pausa mis amigos y regresamos con la cámara a una pequeña pausa chau bueno están pinta pinta y ap Dante van a dormir un kilo 2 de ciento e inferiores y de ¡Pausa y regresamos amigos nuestros! Vamos a una breve pausa y regresamos más de ratito con todos ustedes Estamos disfrutando de esta bonita fiesta Fiesta de presentación desde la colonia Magdaleno Cedillo El cordial saludo para todos los amigos y familiares Vamos a una pausa ¡Pausa y volvemos!